¿Qué recuerdos tenés de lo que pasó en Dichato, en Vive Dichato? ¿Te gustó la presentación? ¿Quedaste con algo pendiente? ¿Hubo críticas de algunas personas en Twitter? ¿Cómo se te sentiste tú arriba del escenario? Ya nos pusimos problemáticos ya. Ya nos pusimos... ¡Nos pusimos tenso! ¿Alto si no? Sí, bueno, la participación que tuvimos nosotros en Dichato hicimos un esfuerzo sobrehumano para poder armar la banda para ese momento. O sea, estábamos ultra desarmados, se había ido Leo hace muy poco tiempo y quisimos aceptar el desafío y lo hicimos. No lo pensamos, llegamos y nos tiramos a la piscina, como dice Katy. Hubieron muchas críticas y todo eso, pero nosotros la tomamos con Andina, como bien dice. Como a lo mejor un escollo en una carrera que ha sido exitosa y que en algún momento, bueno, no todo puede ser color de rosa. Así que estamos súper tranquilos por eso y seguimos para adelante. Pero más allá de eso, más allá de lo que puede decir la gente, las críticas, ustedes como grupo salieron, terminaron, llegaron al camarín y dijeron ¿Nos salió bien o quedaron ustedes conformes? No, salió todo súper bien. Nosotros me acuerdo que nos felicitamos, salió todo bien y de repente empezamos a ver los Twitter y empezaron los chaqueteos de la gente. ¿Chaqueteos en Twitter? No creo. No creo, eso lo pasa en Chile. Yo no tengo problemas con el Twitter, de hecho nunca he tenido amenazas con nadie. No, no creo que Twitter sea chaqueteo. Sí, pues eso fue un trago amargo que sufrió la banda en ese momento y bueno, lo superamos con trabajo, siguiendo haciendo temas, porque claro, es solamente tu historia. Pero que ojo, ojo, yo creo que es importante que tú aproveches este programa como para aclarar, hay mucha gente que no entiende que el cerebro de la noche es este señor que tenemos aquí. O sea, muy pocas personas entienden, muy pocas personas entienden. O sea, la gente que estamos en el medio, entendemos mucho que el señor que está aquí, el que compone, el que escribe las canciones, el que arma el tema y le dice ya leo, tú cantas esto, tú así esto, tú lees, pero eres el señor que dirige todo. Sí, yo creo que es muy válido que tú aproveches, bueno, ahora yo estoy aprovechando para decirlo, más. Yo estoy de vocera, pero es importante que la gente, porque la gente a veces se queda con lo que ve nomás, entendiendo, o sea, el trasfondo. Pero es importante que tú como vocero de tu banda se lo comuniques porque la gente es necesario que lo sepa y sepa lo talentoso que eres tú, lo buen compositor que eres tú, lo hace un disco. Al tiro, pero lo dejaste ensalzado. Sí, bonito, lo tengo listo. No, pero es verdad, Alex, sí, tico el cerebro de...